Pues nos encontramos hoy con don Alejandro Marichal, secretario de Coalición Canaria en el municipio de San Bartolomé de Tirajana y primero felicitarlo. Recientemente ya presenta su candidatura con una amplia mayoría de afiliados y simpatizantes que respaldan para las elecciones del 2023. Muy buenos días, candidato. Muy buenos días, muchas gracias. ¿Qué tal, Alejandro? Pues muy bien, contento por este nombramiento y además quiero agradecer a los afiliados y simpatizantes de Coalición Canaria por mostrarme su apoyo y darme la oportunidad de ser el candidato a la alcaldía por Coalición Canaria para las próximas elecciones. Yo creo que tenemos un reto que la verdad que es complejo, pero a la vez ilusionante. Nuestro objetivo para las próximas elecciones es obtener la alcaldía, ser la primera fuerza y para eso hay que seguir trabajando como lo hemos venido haciendo hasta la fecha y esperamos en los próximos meses pues tratar de explicarle a la ciudadanía, a los vecinos de San Bartolomé de Tirajana, que a día de hoy la mejor opción para gobernar en San Bartolomé de Tirajana somos nosotros. ¿Qué diferencia hay del Alejandro Marichal que se presentaba a las elecciones 2015, 2019 y entra a formar parte del grupo de gobierno al Alejandro Marichal candidato 2023? Pues bueno, yo creo que la diferencia es obviamente con más experiencia que hace dos años o hace tres años y yo creo que con más ilusión, honestamente. Tengo más ganas todavía de tener la posibilidad de gobernar en San Bartolomé de Tirajana y además liderar ese gobierno que se vaya a conformar a partir de mayo de 2023 porque siempre hago la misma reflexión, los últimos 20 años las diferentes fuerzas políticas que han estado gobernando San Bartolomé de Tirajana pues no han conseguido que mejore San Bartolomé de Tirajana sino todo lo contrario, ha ido a peor. Y lo que hace falta ahora es un equipo de personas primero preparadas, con capacidad de gestión y segundo, con ilusión y con voluntad de querer cambiar las cosas. Hay que ser valiente, hay que tratar de tomar decisiones diferentes a lo que se ha venido haciendo hasta la fecha para obtener resultados también diferentes. Usted ha estado dentro del grupo de gobierno en los dos primeros años de mandato. Haciendo acciones, hoy nos encontramos aquí entre el Centro Comercial Metro, Centro Comercial Caspa, Plaza haremos un pequeño recorrido en el punto neurálgico en el centro neurálgico de todo Playa Neclerc. Don Alejandro, esta es la imagen porque usted también cuando estuvo dentro del grupo de gobierno tenía un planteamiento, ya lo decía también usted en estas elecciones del 2019 de que esto no era posible en un municipio turístico de estas características. Pues sí, estamos aquí no por casualidad porque es uno de los grandes retos y uno de los grandes objetivos que debe tener cualquier gobernante en San Bartolomé de Tira. La de impulsar los planes de modernización en nuestra etapa en el gobierno lo hicimos mantuvimos reuniones con el gobierno de Canarias para redactar, elaborar ese plan de modernización de Maspaloma especialmente para los centros comerciales en agosto de 2020, seis meses después nos volvimos a reunir con ellos no habían hecho absolutamente nada Con parte del gobierno de Canarias No se había realizado nada No se había hecho nada por parte del gobierno de Canarias que además es el que iba a aprobar ese plan de modernización y además nos dicen en ese momento que el ayuntamiento tenía que asumir parte del coste de la redacción de ese plan de modernización Lo que hice yo siendo concejal de urbanismo fue ponerme en contacto con los promotores con los dueños de los suelos para que asumiera el coste directamente los promotores y no tuviera que asumirlo en la administración Mi sorpresa fue que cuando hice esa gestión pasados los meses me pongo en contacto con el gobierno y le digo que no hace falta que ni el gobierno de Canarias ni el ayuntamiento pague la elaboración de ese plan de modernización porque están dispuestos a hacerlo los propietarios directamente los propietarios y nos dijo que no ¿El propio gobierno de Canarias? El gobierno dijo que no ¿Por qué? A los pocos meses salí del gobierno y no tuve la oportunidad de seguir ahondando en esto pero en cualquier caso este es uno de los grandes objetivos que hay que marcarse para a partir de mayo de 2023 porque si conseguimos transformar y mejorar los centros comerciales va a ser un impulso, va a ser un estímulo para los pequeños y medianos empresarios de San Bartolomé de Tirajana para mejorar nuestra oferta complementaria para seguir siendo un destino competitivo entonces esto es uno de los grandes objetivos no es fácil porque hay muchos propietarios y es verdad que esto no es fácil pero hay que iniciar el camino tarde lo que se tarde y además en mi etapa en el gobierno inicié un expediente que era la demolición del centro comercial declararlo en ruina económica y si no podía asumir los propietarios lo hacía subsidiariamente nosotros, el ayuntamiento me salía hace ya un año del gobierno todavía veo que no se ha tramitado o no se ha seguido adelante con lo que inicié yo en mi etapa esperemos que lo haga este gobierno y si no lo haremos nosotros a partir de mayo de 2023 En su etapa también como concejal de urbanismo fueron muchísimos los expedientes que salieron adelante Usted ha dado en nuestra casa en más de una ocasión las cifras que consiguió el ayuntamiento a través de desactivación urbanísticamente ha notado que ha bajado desde su salida del gobierno ¿Cómo cree que ha seguido funcionando? ¿Se han seguido dando esas licencias que usted estaba gestionando? Por los datos que manejo no todo lo contrario ha disminuido bastante el número de licencias que se llevan a junta de gobierno porque al final lo que tenemos que tener presente los vecinos de San Bartolomé de Tirajana que lo que hace falta ahora son políticos con capacidad de gestión que vengan a trabajar que le dediquen horas a la gestión pública e intenten mejorar la administración y por desgracia los que nos están gobernando pues no tienen esa habilidad o no quieren hacerlo una de dos en cualquier caso tenemos que cambiar el modelo de gestión de San Bartolomé de Tirajana porque no tenemos un problema económico tenemos bastante dinero en los bancos al menos a día de hoy es un problema de gestión y la gestión es probablemente externalizando gran parte de los servicios que se están prestando a día de hoy en San Bartolomé de Tirajana ya sea a través de nuestras empresas públicas o directamente a empresas especializadas y lo que tiene que hacer Pero no habla usted de privatización no, no, no externalizar que no privatizar nunca se puede privatizar algo que es público lo que sí se puede es cambiar la gestión en vez de una gestión directa que lo hace directamente al ayuntamiento se puede optar por una gestión indirecta ¿por qué no lo puede hacer el ayuntamiento? porque no podemos contratar personal solamente podemos contratar el personal que se jubila pero no nuevo personal entonces por esa razón no cabe la gestión directa por eso llevamos 20 años que no hemos ido a mejor hemos ido a peor por eso están estas calles como están por eso está todo esto así de esta manera porque no existe personal que pueda asumir la gestión de eso y hay que cambiarlo y estas son las decisiones que hay que tomar hay que ser valiente hay que tener las ideas claras y este es el gran objetivo si toma la posibilidad de gobernar a partir de mayo de 2023 empezar a mejorar lo que nos preocupa y lo que nos ocupa a todos un buen mantenimiento de nuestros parques infantiles pero un buen mantenimiento continuo un buen mantenimiento de nuestras calles del alumbrado público de una buena limpieza empezar a prestar unos buenos servicios públicos esenciales y a partir de ahí ir trabajando paralelamente en proyectos ya más grandes de más enjundia a medio y largo plazo pero a corto plazo hay que cambiar el modelo de gestión de nuestro ayuntamiento si queremos transformar y mejorar los servicios públicos bueno en este mismo enclave don Alejandro Marichal la cafetería ópera recientemente veíamos que por parte del cabildo de Gran Canaria y creo más bien del área de turismo pues se ponía un dinero para volver a activarlo lo vemos cerrado y el consorcio a través del consorcio turístico sabemos también que ya ha salido a licitación pues la obra del mercado municipal aparte con un nuevo proyecto y también ustedes denunciaban si mal no recuerdo corríjame el candidato denunciaban el aumento de esa partida del mercado municipal claro porque bueno empezando por el café ópera esto es una propiedad municipal que ya muchos años pues ahí cerrada en mal estado dando una mala imagen a nuestro destino y es evidente que hay que reactivarlo yo soy de los que defiendo que si no hay capacidad por parte de la administración de gestionar sus propios bienes inmuebles a veces mejor venderlos y más en una zona que es comercial que es turística pero en cualquier caso si queremos recuperarlo para montar una oficina de información turística ahí o ser un punto de información turística podemos estar de acuerdo pero entonces hay que ponerse a hacer la gestión y no se ha hecho absolutamente nada porque esto se ha dedicado a este grupo de gobierno a hacerse fotos de anunciar grandes ideas o supuestas grandes ideas pero al final no hacen absolutamente nada hasta la fecha no se ha movido ni un papel para poder precisamente licitar por un lado una obra para renovar ese local y poder convertirse como anunciaron en un punto de información turística si no tenemos las ideas claras si no hay un gobierno que tenga claro lo que hay que hacer aquí que tenga una hoja de ruta muy clara de cómo hay que cambiar y mejorar San Bartolomé de Tirajana pues ocurren estas cosas que son ideas que es asalto de mata entonces me hago una foto aquí porque alguien ha dicho que eso hay que hacerlo se hace la foto pero no hay gestión detrás de esa foto y eso es lo que está ocurriendo en San Bartolomé de Tirajana con los gobernantes en términos generales que no tienen claro lo que tienen que hacer y yo no digo que hay recetas mágicas ni que esto se va a arreglar con un chasquido de dedos esto va a requerir mucho trabajo y vamos a necesitar la colaboración de todo el mundo ¿de todo el mundo? esto no solamente lo van a arreglar los políticos la clase política esto también tiene que ir de la mano de los empleados públicos y también de los ciudadanos del sector privado de los sindicatos de las patronales de los empresarios de los trabajadores de los propios vecinos tenemos que creernos que podemos mejorar y tenemos que ir de la mano y esto es lo que hay que intentar empezar a meter ese discurso en la ciudadanía esto no es un problema que lo van a solucionar otros lo tenemos que solucionar todo no lo que falla es la gestión gestión claro gestión porque estamos replicando el mismo modelo de gestión de los años 90 y eso se ha venido repitiendo especialmente en los últimos 20 años se ha venido repitiendo el mismo modelo confiar en que la gestión la pueda asumir toda íntegramente el ayuntamiento y un departamento para que se haga una idea de los que nos están escuchando San Bartolomé y Teresca en superficie es como la isla de La Gomera pues tiene unos 7 o 8 trabajadores en vías y obras para ocuparse del mantenimiento de todas las infraestructuras públicas de San Bartolomé de Tirajana alguien con cierto sentido de la gestión cree que así se puede mejorar el mantenimiento este municipio tiene casi 500 trabajadores no pero en el área de vías y obras tienen 7 o 8 trabajadores no superan los 10 trabajadores así no se puede asumir la gestión por ejemplo de mantenimiento de nuestras instalaciones por eso hay que externalizarlo y ese personal valdrá para otras labores que también son muy importantes pero hay que externalizar parte de la gestión y lo que sí tiene que tener el ayuntamiento son auditores un equipo de auditores que se ocupen de fiscalizar la labor de esas empresas a las que se les va a externalizar el servicio para que cumplan porque a día de hoy para que se haga un ideal oyente el único servicio que está externalizado o uno de ellos es la UTE de limpieza la limpieza está externalizada sin embargo no hay nadie que se ocupe de comprobar si está cumpliendo el contrato de limpieza que si quieren que las cosas sigan igual que voten a los que están porque la verdad que mejor que ellos no va a haber ninguno ahora si quieren que las cosas mejoren y sean diferentes hay que optar por otras opciones y yo con toda humildad me ofrezco a intentar cambiar las cosas haciéndolas diferentes no venir ahí para hacer lo mismo y una de las modalidades es externalizar gran parte de nuestro servicio precisamente para empezar a cumplir lo que usted llamaba utopía con el modelo actual de gestión es verdad que no se puede cumplir esos grandes objetivos que tenemos que marcarnos es cambiando el modelo de gestión es externalizando gran parte de los servicios y es tener una administración que se ocupe de auditar el trabajo de esas empresas a las que le vamos a externalizar nuestros servicios pero si seguimos con este modelo hasta la fecha pues obviamente seguiremos igual seguiremos siendo cada vez menos competitivos y veremos como otros destinos turísticos que quizás no tienen tantas bondades naturales como tienen nuestros si tienen unos buenos servicios públicos si están prestando unos buenos servicios a sus turistas y nosotros cada vez seremos menos competitivos y lo que tenemos que revertir es esa situación cuanto antes el aumento de esa partida al mercado municipal bueno para que se haga una idea el oyente el consorcio tiene en torno unos 15 millones de euros y al final empezó presupuestando el mercado 2 millones 800 mil euros después pasó a 3 millones y medio después pasó a 4 millones y pico subió a 5 y pico y ahora casi 8 millones de euros y todavía no se había en aquel entonces ni licitado la obra algo que costaba 2 millones 800 ahora cuesta más del doble nos va a costar más del doble se va a comer casi todo el presupuesto del consorcio solamente para hacer un mercado y nos hace falta un mercado municipal obviamente obviamente nosotros defendíamos en ese espacio otra cosa era un recinto ferial que será polivalente que sirva para hacer eventos de cualquier tipo pero en cualquier caso si es un mercado es un mercado pero se va a ir a la legislatura no se va a hacer el mercado al final que era la gran obra casi 8 millones de euros nos va a costar la broma y mire como está Playa en inglés que pasó hasta el consorcio de rehabilitación turística para renovar y mejorar los espacios en la ciudad turística y se van a gastar la mitad del presupuesto que a día de hoy tiene el consorcio o más de la mitad en un mercado que no lo vamos a ver al menos en esta legislatura porque si lo licitan ahora entenderán los vecinos de San Bartolomé Tijana que no van a iniciarse las obras ni van a terminarse el mercado en lo que queda de legislatura que quedan únicamente unos 10 meses ¿le parece usted bien que nos vayamos al Salobre que creo que también en esta zona Coalición Canaria ha hecho un trabajo y quieren continuar con ese trabajo ¿no? Por supuesto vamos para Salobre Bueno Don Alejandro Marichal ya estamos en el Salobre aparte de esta zona o este barrio ¿no? del municipio de San Bartolomé de Tijana con mucha demanda desde hace muchísimos años ya que pues no están consolidadas estas viviendas dependen de un hilo Bueno aquí lo que hicimos en nuestra etapa en el gobierno los dos años que estuvimos en el gobierno cuando era responsable de la idea de urbanismo fue tramitar dos modificaciones de planamiento una para Lomo de los Azules otro para Lomo de la Presa o Lomo de las Cuatro Matas y faltaba el Salobre porque los vecinos todavía estaban poniéndose de acuerdo para presentar el proyecto y tramitarlo eso es lo que supuesto es un antes y un después en la manera de entender o de abordar el problema que tenía el Salobre históricamente porque siempre se le ha dicho las diferentes corporaciones o diferentes gobiernos primero que iba a haber una solución nunca llegó a esa solución y segundo siempre se le ha tratado esto o la intención era que fuera un suelo urbano de llegar a que sea urbano o que sea urbano y nosotros lo que hicimos en nuestra etapa en estos dos años en el gobierno fue cambiar la estrategia y decir mira esto no se puede tratar como suelo urbano además lo hicimos de la mano de los vecinos de la plataforma que los representa no se puede tratar esto como suelo urbano porque ya está todo construido y claro si tratamos esto como urbano y se aprueba así automáticamente habría que hacer las calles mucho más anchas tendrían que asumir los propietarios el coste de urbanizar de soterrar pues todo el cabeleado las calles alcantarillado todo ese tipo de obra tendrían que asumirlas directamente los propietarios sería un problemón y por eso propusimos un cambio mire esto hay que tratarlo como un asentamiento rural o asentamiento agrícola que son las dos opciones que hay entonces un suelo rústico que lo vamos a cambiar asentamiento rural o agrícola porque eso en la práctica es casi reconocer lo que ya existe y además aprobamos un órgano ambiental municipal y eso que diablo es pues bueno el órgano ambiental municipal antes cuando se tramitaba cualquier modificación del plan general como era el caso para esta zona tenía que ir a la antigua CODMAC que no sé si a la gente suele sonar pero se llevaba ahí pues en mi etapa en el gobierno aprobamos un propio órgano ambiental municipal para que no tuviera que ir al gobierno de Canarias y lo tramitamos todo aquí directamente de una manera más sencilla y más rápida pues nuestra sorpresa es cuando salimos del gobierno en septiembre de 2021 en los próximos meses lo que hace el gobierno municipal es decidir delegar las competencias de ese órgano ambiental que aprobamos el municipal al Cabildo de Gran Canaria y por eso vamos a llevar una moción a este pleno del mes de julio instándole al gobierno municipal uno que le dé un impulso a la tramitación de lo que dejamos nosotros aprobado primera cuestión y dos que no se lleve todo por el órgano ambiental del Cabildo sino por nuestro propio órgano ambiental municipal para dar un impulso para agilizar la tramitación de estos expedientes porque tenemos que darnos cuenta que hay muchos vecinos de San Bartolomé de Tirajana y especialmente esta zona que sus casas pues están fuera de ordenación están fuera de planamiento y muchas ni siquiera tienen la consolidación o el fuera de ordenación no tienen nada y lo que hay que hacer es dar una solución ya cuanto antes y yo lo que le animo a los vecinos que sigan apoyando la plataforma de vecinos del Salobre para impulsar la tramitación de todos estos expedientes y de una vez por todas la zona del Salobre Lomo Los Azules y Lomo La Presa pues tenga un plan general que le dé cobertura legal y que le dé seguridad jurídica a los vecinos si hubiésemos seguido en el gobierno probablemente ya estaría evaluado ambientalmente y probablemente ya estaríamos a puerta de hacer una aprobación definitiva tenemos que hacer una planificación del Salobre y después llevar a cabo todas las medidas esto lleva tiempo como toda la vida no es algo inminente pero hay que ponerse a trabajar y han perdido un año valioso este gobierno municipal pues no lo sé probablemente en fotos pero en gestión poco todo lo que la indignación de la ciudadanía y de los vecinos lo están trasladando mediante firmas y mociones que luego llevan al pleno ¿cómo ha actuado ahí la ciudadanía? ¿se prestan a plasmar en un papel mediante una firma pues los problemas que tiene el municipio? si se prestan y esto ha sido el ejemplo de que las cosas se puedan hacer diferentes yo le invito a cualquier vecino a cualquier ciudadano de San Bartolomé de Tirajana cuando un partido político en San Bartolomé de Tirajana estando en el gobierno o en la oposición ha recabado firma para llevar propuestas que sean del pueblo ¿cuándo? nunca eso no se ha dicho nunca y lo hemos dicho nosotros estando ahora en la oposición los vecinos los propios vecinos lo están denunciando lo están apoyando con mociones y esta es nuestra propuesta para mejorar la gestión y lamentablemente muchas de esas mociones muchas de esas propuestas que hemos llevado al pleno con el apoyo de los vecinos el gobierno municipal ha votado en contra achacarme a mí las responsabilidades de lo que no han hecho otros durante 20 o 30 años creo que no es justo y además cuando yo no he sido el alcalde de ese gobierno he estado en un cuatripartito con unas competencias muy limitadas o muy delimitadas yo no podía asumir o meterme en las áreas de otros miembros de los socios de gobierno porque no era el alcalde yo estaba ahí para lo que estaba que era para llevar las áreas que yo gestionaba y las áreas que yo gestionaba por las que puedo responder se lo he dicho en numerosas ocasiones otorgamos en dos años de gestión más licencias que en toda la legislatura anterior más de 900 expedientes pusimos en marcha el servicio o la concejalía de vivienda que ni existía no existía una concejalía de vivienda la pusimos en marcha cambiamos el uso de ciertas parcelas para dárselas al gobierno de Canarias e hiciera viviendas sociales porque es competencia del gobierno de Canarias cambiamos el uso de otra parcela en el Pajar para hacer viviendas de protección oficial directamente al ayuntamiento hay dos parcelas a día de hoy para hacer más de 30 viviendas en San Bartolomé de Tirejana y eso fue gestión nuestra en el gobierno pusimos en marcha las ofertas de empleo público del año 2019 y 2020 y publicamos las bases hemos salido hace un año del gobierno y todavía no se han montado los exámenes de esas oposiciones que aprobamos en nuestra etapa esas son las áreas que gestionábamos esa es nuestra gestión en nuestro balance de gestión y ahora le pregunto ¿y por qué nos echaron del gobierno? porque todavía no he visto una razón lógica dice la señora Narváez que por deslealtad o porque yo parecía el alcalde en la sombra y eso es lo que le quiero decir a los vecinos de San Bartolomé de Tirejana nos echaron porque éramos un socio molesto porque hemos venido aquí a trabajar y no íbamos a tragar con ciertas decisiones que todo el mundo calla y yo no estoy dispuesto a callar aquí hay que venir a tomar decisiones hay que ser valiente y yo no voy a ser cómplice ni de este gobierno ni de los gobiernos que han estado en los últimos 20 años en San Bartolomé de Tirejana estar con el pueblo y por eso asistimos a esos eventos lo hacía antes y lo hago ahora y en el caso de las fiestas de Tunte pues también me parece que están saliendo más o menos bien no estoy muy de acuerdo porque fui a la bajada de Santiago el Chico que este año no estuvieron los gerreños creo que ha sido negativo pero en términos generales yo creo que bien que la gente se lo pase bien que además hace falta que disfruten de las fiestas y por parte nuestra pues asistiremos como un vecino más a pasarlo bien también y estar ahí con los vecinos especialmente de los que se quejan es que se sientan abandonados por el gobierno municipal que prácticamente no se promueven acciones o eventos o actividades en las medianías además una población que gran parte es una población ya de cierta edad que requiere una atención especial y bueno lo que se quejan la mayoría de vecinos es que no hay un poco de cariño un poco de compromiso por parte del gobierno municipal con los vecinos de Tunte yo lo que les digo a los vecinos de Tunte pero de Tunte y de cualquier lado del municipio porque es que voy a Tunte pero es que voy al Castillo Romeral y voy a Aldea Blanca a Juan Grande San Fernando Tablero o también al Pajar o a Cercados de Espino o a Cercados de Araña que estuve el otro día y todos te dicen lo mismo no se va a cambiar replicando lo mismo que se ha hecho durante estos últimos 20 años se va a cambiar cambiando el modelo de gestión pues don Alejandro Marichal le deseamos un feliz mes de agosto retomamos en septiembre como siempre seguiremos hablando con usted continúen trabajando gracias muchas gracias saludos